Los medios de comunicación pueden continuar difundiendo anuncios publicitarios, propagandísticos y opiniones de funcionarios públicos sin tener responsabilidad de lo que en ellos se diga. Eso de acuerdo con abogados constitucionalistas y el mismo Tribunal Supremo Electoral. La resolución de la sala se cimenta en el artículo 218 de la Carta Magna que expresa los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de una fracción política determinada. No podrán prevalerse de sus cargos para hacer política partidista. De ahí que de acuerdo a este ex magistrado de la sala de lo constitucional, los medios de comunicación no son responsables de lo que un partido publique, ni las declaraciones que puedan emitir funcionarios públicos. En ese mismo comunicado el que le está diciendo a los medios de comunicación miren ustedes no tienen por qué ponerle límites o ponerle tapujos o establecer algunas limitantes para las publicaciones que le están pidiendo que hagan. Nosotros le estamos diciendo ustedes háganlo. ¿Por qué? Porque la misma constitución establece, y eso lo dijo el presidente del tribunal, ustedes no tienen por qué hacer censura previa. La sala le dice al tribunal, desarrolle estos principios. El tribunal viene, bien o mal, y los desarrolla, y da una resolución. Esa resolución está vigente. Y mientras no haya otra resolución, los medios están obligados a hacer caso de esa resolución. Suficientemente clara y el tribunal ha venido aplicando de manera práctica en diferentes circunstancias, ya que esa es nuestra obligación. Por ejemplo, de manera cautelar hemos tenido muchísimos spots, cuñas de rato. De acuerdo a este jurista, la autoridad que debe ejercer el cumplimiento de la medida cautelar es el mismo Tribunal Supremo Electoral, entidad que no estaría cumpliendo el mandato. En ese contexto, es inevitable el cuestionamiento, que cae por su propio peso. ¿Cómo quedan entonces los medios de comunicación si en uno de los programas al aire, un funcionario X transgrede la disposición? Con el cumplimiento de toda sentencia judicial, en este caso una resolución de la sala de lo constitucional, para este tribunal es una orden que sencillamente tenemos la obligación de cumplir. Cualquier funcionario puede dar sus opiniones y cualquier funcionario puede contratar, o las entidades públicas pueden contratar, campañas y los medios las tienen que pautar. Además, los medios de comunicación deben transmitir la publicidad estatal, porque utilizan espectro radiofónico que pertenece al Estado. Son concesionarios de un bien público. El artículo 965 del Código de Comercio los obliga a contratar salvo orden judicial. Lo que le ha dicho el tribunal es, usted no son censores previos. Usted publique y la censura va a venir después por vía del tribunal. Hasta hoy el tribunal no ha sancionado a ningún medio de comunicación, y únicamente son tres las condiciones en las que podría ser eventualmente sancionado un medio, y debo decir que no tenemos proceso abierto contra ningún medio. Los medios tienen derecho a realizar programas de opinión y no están obligados a pedir permiso para invitar a funcionarios. Pero eso sí, si con sus palabras o hechos el asistente transgrede la disposición, este deberá responder por el acto. Héctor Peñate, para Tele2.